Buenas amigos de Facebook, en esta ocasión venimos con un caso de un vehículo Hyundai Elantra, año 2000, el cual tiene problemas de ajuste de combustible, el dueño manifiesta que el vehículo anda haciendo casi 10 kilómetros por galón, 15 kilómetros por galón, lo cual es excesivo, entonces nosotros pusimos el escáner para darnos cuenta de la situación en general del vehículo y podemos ver aquí los diferentes códigos que están saliendo de falla, tenemos el código P0130, circuito del sensor de oxígeno, banco 1, sensor 1, sería el sensor delantero, banco 1, sensor 1, es un banco, un bloque, un sistema de combustible, entonces el sensor delantero o upstream. Tenemos también aquí P0137, circuito bajo voltaje, en el circuito del sensor de oxígeno, banco 1, sensor 2, ese ya sería el sensor que va después del catalizador, el que va monitoreando directamente el catalizador. Tenemos ahí también P0141, circuito del calefactor, del sensor de oxígeno, banco 1, sensor 2, el P0315, el calefactor también, del banco 1, sensor 1, y tenemos aquí también problemas con el sensor NOC, el sensor de golpe, sensor NOC, o sensor de picado, sensor de detonación, todos son los mismos nombres. A veces tengo casos yo que vienen a buscar las piezas y dicen, dame un sensor de golpe, y es un sensor de cigüeñal, entonces hay que aclarar bien, sensor de golpe no es un sensor de cigüeñal, sino un sensor de detonación. Este sensor nosotros tenemos por aquí, el conector y el sensor no está presente, no anda conectado, tenemos aquí la conexión, podemos ver aquí, o sea, el sensor lo eliminaron, no está conectado, no anda, no anda en su posición, entonces eso ya de por sí ya no genera un problema. Pero, vamos a ver, también tenemos un problema aquí con el sistema de ventilación de los gases, de evaporación de gases de la atmósfera, este es el sistema EVAP. Vamos a revisar los datos en vivo. Y en los datos en vivo, como ustedes ya saben, están acostumbrados, si ya han seguido los videos, que es lo que nosotros buscamos, ajustes de combustible. Los ajustes de combustible, la señal de sensor de oxígeno, podemos ver aquí que la señal de sensor de oxígeno está en 923 milivolts, lo que hace notar una señal muy alta, ¿verdad?, con mezcla rica. Vemos también aquí el flujo de aire, 117 milivolts, temperatura de aire de emisión, menos 48 grados, ya ahí ya tenemos un problema, esa temperatura no es lógica. Y vamos a hacer una cosa, vamos a darle estar para ver el comportamiento del sensor de oxígeno. Pueden escuchar ahí, el sensor, el vehículo, funcionando. Ya inmediatamente aquí localizamos una falla. Localizamos una falla, sensor de oxígeno, menos 66 milivolts. Desde ahí ya nosotros tenemos un problema, no es lógico, no es normal que un sensor de oxígeno nos esté marcando eso. Entonces, vamos a verlo aquí nosotros a través del simulador de señal de sensor de oxígeno. Está conectado el sensor de oxígeno, podemos ver aquí. No está haciendo ningún cambio, no está pasando ninguna vez por ventana lambda, que sería esta parte de aquí, la ventana lambda, no tenemos ningún cambio. Por ende, tenemos cero ajuste de combustible, full inyección de gasolina innecesariamente. Ah, si nosotros vemos esto en gráfico. Si nosotros lo vemos en gráfico, como podemos ver ahí, el gráfico nos dice todo, ¿verdad? Ese sensor está muerto totalmente y está bajo la línea que nosotros quisiéramos ver. No tiene ninguna oscilación, no le podemos mandar ninguna señal porque de por si él no está mandando. Si ustedes estuvieran aquí al lado de nosotros, sentirían un olor fuerte a gasolina quemada. Está quemando crudo, lo que nosotros decimos popularmente. Ese ya es un problema. Entonces, vamos a trabajar en eso y vamos a hacer el video número 2. Vamos a traer aquí parte del procedimiento. Y esperen, estén atentos. Está muy interesante este caso. Muchos se miran problemas con sensores de oxígeno. El cliente manifiesta que lo acaba de cambiar y el sensor se mira nuevo. Entonces, vamos a revisar qué pasa con eso. Y eso lo tendríamos en el video número 2. Estén pendientes. Por favor, compartan los videos. Denle like a la página. Que en diciembre venimos con una temática, una promoción de un mantenimiento gratis. Mano de obra gratis de un mantenimiento. Si ustedes comparten los videos y denle like a la página. Dentro de todas esas personas vamos a hacer una rifa y vamos a contactarnos con ella. Y esa persona va a ganar un mantenimiento gratis. Durante todo el mes de diciembre, la rifa ya se realizará en enero. Entonces, estén pendientes para más y mejores promociones. Venimos con el video número 2 de este caso muy interesante. Hasta la vista.